Pinturas, esculturas, fotografías del anda del Cristo de Pachacamilla son algunos objetos religiosos que el público puede observar en el Museo del Señor de los Milagros que se encuentra en Lima. Uno de los mayores cultos religiosos que convocan miles de feligreses en el Perú y el mundo es la procesión del Señor de los Milagros. Para conocer más de su historia y devoción existe el Museo del Señor de los Milagros. En este espacio se observan querubines de plata, infografías y esculturas del Cristo Moreno. Son seis querubines que van en el arco del anda. Se mantienen una limpieza anual, como son de plata, se limpia con amoníaco y un poco de talco y alcohol. Así como con decoraciones y diversas piezas que han acompañado al Señor de los Milagros de Nazarenas a lo largo de estos más de 300 años de tradición. Acá tenemos algunas reliquias, las primeras reliquias que tuvo el anda, ¿no? Hoy la parte que pertenecieron al Señor de Nez. Tenemos los tres clavos del Señor, tiene la corona de la Virgen con la cruz. Tenemos el escudo de Lima que data de 1937 y la que sale actualmente en procesión en el año 63. En esa época la sexta cuadrilla cumplía 100 años y dona la que sale en procesión ahora. Los visitantes podrán conocer la historia del anda en miniatura y estampillas del Cristo de Pachacamilla. Esta pequeña anda inicialmente fue donada por una familia de votación de los milagros. La parte del Cristo que tú aprecias fue donada por ellos, el Señor de los Milagros. Y la parte que está atrás, que es la Virgen de la Nube, fue completada ya por la Madre Nazarena. Como tú puedes apreciar, estas andas tienen los rayos, en el cual tienen un número que son 33, en el cual hace alusión a la edad de Cristo. El público no solo encontrará medallas, sino también observará pinturas que se remontan al siglo XVIII. Esta es una iniciativa del Monasterio de Madres Nazarenas Carmelitas Descalzas, quienes tienen a su cuidado el culto al Señor de los Milagros en su santuario. El museo está ubicado en el Girón Huancabélica 583 del Cerco de Lima.